La Marina Raúl La Marina Raúl Con la vencia de Marta Y con el pechando Por la calle encendida Se escucha un tambor Por la calle encendida Se escucha un tambor Y entre miles de caras se ve A Catalina Lajo, José Danzón Catalina Lajo, Catalina Lajo Con carencias de plata y color de pavo La verbena ya está empezando Se respira que el pueblo emocionó bien La verbena ya está empezando Se respira que el pueblo emocionó bien Y el dinero de otro mundo se guaja A Catalina Lajo con su tambor A Catalina Lajo, A Catalina Lajo De la cantera de Ponce vino Escovia Nueva York A cantar este rico pavango A Catalina Lajo, A Catalina Lajo Unidad sencilla está frente a ti Eso le enseño a mi Hazlín Hazlín, Hazlín, Hazlín Catalina Lajo Este es un día muy especial Que todo el mundo sale a Guaracanana Catalina Lajo Catalina Lajo Es la negridad del Guaguacón A Catalina Lajo A Catalina Lajo Alcantil 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 Que no se caiga esa clave, mi gente. Ay, 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 ay. Dibujan el mar. Directamente al cuarto grito. Dibujan el mar. Dibujan el mar. Dibujan el mar. Para vacilar, para vacilar, para gozar, yo te vine a cantar. Dibujan el mar. 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 Gracias.